La gran mayoría del país, dicen las encuestas, tiene gran conciencia de la guerra económica que nos han hecho al país. Hoy por hoy, te digo, hay más conciencia por las sanciones económicas que abiertamente esgrime el presidente Donald Trump contra Venezuela. Las sanciones a la empresa petrolera PDVSA, la expropiación de nuestra empresa petrolera en los Estados Unidos, la persecución al comercio. Fíjate tú lo que está sucediendo, Ian, más allá de una frase hecha o no, de si tenemos el apoyo a la mayoría o no lo hemos tenido o si lo tenemos, más allá de yo responderte esa parte puntual de tu pregunta que te la voy a responder. Hoy hay una gran conciencia en el país del daño que le hacen las sanciones, la persecución económica financiera que el gobierno de Estados Unidos ha arremetido contra Venezuela. Se hace presión para que en Venezuela no vengan los barcos que traen las medicinas para tratar de detener nuestras compras de alimentos, de materia prima. Presión directamente de la Casa Blanca para que ninguna cuenta bancaria nuestra funcione. Y si yo voy a comprar, por ejemplo, trigo o voy a comprar maíz necesario para el funcionamiento de la economía y para satisfacer a nuestro pueblo, sencillamente nos congelan las cuentas. Nos han congelado miles de millones de dólares, miles de millones de dólares para comprar medicina.